Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más, hoy venimos con Yasuo, estamos masterizando a Yasuo contra Ryze, por cierto A ver qué tal saben las cosas, debería, no debería darnos mucho problemita, eh, y eso, que tenía ganas hoy de jugar a Yasuo, he estado grabando otras cositas Pero, eh, antes de terminar el día quiero grabarme un Yasuo y si lo consigo es lo primero que voy a subir y a ver qué tal A ver qué tal, tengo ganitas, ¿vale? Tenemos un Orn arriba que nos levanta con la R, nos levanta gente con la E Y tenemos a Pyke con la Q, ¡ojito! ¡Ay, Dios mío! Vale, va a flashear Me cago en la hostia, pero que estamos fallando todo, ¡Dios mío! ¡Dios mío! Ni siquiera ha flasheado, tío Ni siquiera, ni siquiera ha flasheado Imagine playing Orn, how delusional, ya se están echando mierda, ya se están echando mierda, señoras y señores La gente no pierde el tiempo, acaba de empezar la partida, un minuto, un riguroso minuto que llevamos Y ya están diciéndose, eh, movidas, eh, ojo, encerradísimo, eh, espérate, por favor, por favor, una free plot guapa ¡Vamos ahí! ¡Oh, nice! ¿Vale? Pues no está mal, la putada que, bueno, he visto que metía el Ignite antes de que lo metiera yo Y digo, pues ya está, ¿para qué lo voy a gastar? He gastado un flash, no me he llevado la kill, pero bueno Lo bueno de esto es que le vamos a sacar la ventaja de nivel a Ryze, se la íbamos a sacar igualmente Porque Yasuo tiene la prioridad, o sea, Yasuo contra Ryze tiene demasiada ventaja para empezar el muro Para absolutamente todos sus ataques menos la W, eh, y por otra parte, eh, escalas, bueno, él escala muy bien Pero tú, pues, lo, lo, lo revientas, ¿vale? Sí que es cierto que un Ryze que, que consigue farmear Que no te, no, no le pones problemas en el Addis, el tío lo hace bien Y se hace Tabi Ninja más Corazón Helado, ojo, porque a lo mejor se te complica la cosa muy mucho, ¿vale? Pero por lo general, eh, problemas no deberían, ¿vale? Así que vamos a ir con la calmita ¡Uy! No le di, y eso, a ver qué tal, uy, 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 que se lía, eh, que se lía ¿No está, no está Rakan abajo? Eh, no, no, ni siquiera ha aparecido, eh Ah, míralo, ahí acaba de aparecer, vale, menos mal Habrían puesto que se iba a ir, que iban a hacer remake, estaba yo acojonado ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, no me falle en Minion gratis, por favor! Vale, pues, teniendo en cuenta que no es una partida muy, o sea, que no es un matchup muy complicado Vamos a intentar sacar todo el farm posible, atosigarlo, obviamente Y... y a ver, pero quiero marcar... ¡Uy, ojito, ojito! ¡Mierda, se murió! No ha dado ni tiempo a ayudarlo, eh No ha dado ni tiempo a ayudarlo También os voy a decir una cosa, ¿qué cojones, Orn? ¿Qué? No, no hay visión, no sé si se ha ido ¡Qué acabas de hacer! ¡Qué acabas de hacer, Orn! ¡Dios mío! Se escapa, eh, se escapa sin mucho problema, yo aquí no puedo hacer más ¿Qué ha hecho Orn? A ver, si Orn hubiese ido a por ella caminando Yo me voy por el otro lado, la encerramos y la matamos Pero al flashear, le ha dejado de gratis que se escape, tío Vaya puto grande, tío Orn, grande de España, sí señor Pues nada, gente, estamos aquí en un masterizando a Yasuo Esa sería donde yo... Bueno, venís vosotros sin saber usar a Yasuo Por favor, enséñanos Y yo os enseño Y cuando vais lo vais peor todavía Porque yo soy un paquete Así que veremos a ver si aprendemos algo en general Tras esta partida Me voy a hacer la típica, bueno, para empezar, ¿vale? Tienen Ryze, tienen Kain, tienen Irelia y tienen... Eh... Saya Por lo tanto, tienen un equipo Perdón, eh... Kaisa Tienen un equipo full damage, como quien dice Así que me voy a hacer la típica build de aguantar, ¿vale? Esa build que hacemos el combo entre Phantom Dancer Que ya sabéis que te da un escudo Cuando te burstean Y por otra parte, el baile de la muerte Que lo que hace es mitigarte un 30% O sea, te meten una hostia O bueno, todo el daño que te hacen Te hace un 30% menos de daño Pero luego ese 30% de daño Sí que te afecta O sea, no es como que elimina el daño Sino que te lo pega después O sea, no te entra como daño plano, como burst Sino que entra como si fuera un ignite Y te va quitando vida poco a poco ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Que como el propio ítem del Death Dance El baile de la muerte Es un ítem de robo de vida Al entrarte como un ignite Pues tú te pones a pegar un par de básicos Y te curas y no te vas a morir ¿Vale? ¿Dónde vas, Camila? ¿Dónde vas, camaradita? ¿Te pensabas que te iba a dejar? Que te fuera ese de base ahí En mi puta cara En mi puta cara Te vas a ir Y te vas un poco para atrás como mínimo Compañero ¿Hola? Vale, bien Bueno, le hemos hecho Le hemos obligado a gastar el teleport Sinceramente es un teleport muy malo Porque fijaos ¿Qué hay aquí? Dos minions O sea Y la oleada se le iba a frisear aquí O sea Ahora mismo Este teleport no tiene ningún tipo de razón de ser Ningún tipo de razón de ser Mira lo que te digo Vale, ahora mismo tenemos ya para la Berserker ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esta línea Está siendo bastante sencillita Por lo tanto Lo que voy a hacer es alargarla ¿Vale? No, no tengo Sí que es verdad que contra otros laners O otros personajes Por el Por el Por el tipo de campeón que son A lo mejor Pues Te obligan a baquear antes ¿Vale? Pero en este sentido Tenemos full vida Vamos súper cómodos Vamos a baquearnos Lo más tarde posible Por el simple hecho de perder El mínimo número de minions posible ¿Vale? Hoy voy Griddy con los minions Hoy no quiero fallar nada No quiero fallar nada Vale, bien Ah Antes lo digo Antes lo fallo Pero este me lo llevo Ojo Pura poesía farmeando Macho Pura poesía farmeando Yo me veo a veces Y digo Pero ole Digo ole Ole tú Guapo eres Y farmean mejor todavía Vale Ojo con el pike Si me engancha pike con la Q Meto ultimate instantáneo Ojo Oh La falló Que pena tío Que pena porque Fuera coñas Le enganchaba Le meto la R Media vida afuera Y luego pues A lo mejor se podía haber escapado Con un flash Pero pintaba que lo podíamos matar Vaya Oye pues No había pensado yo en este combo De pike Desde la support lane Con Yasuo medio Me parece un combo de la hostia Porque es que encima Te puede entrar en invisible Y aunque esté bien posicionado Te salta con Con la E Se te pone a melee Y claro La Q Se te pone a melee Como coño La esquivas Te da muy poco margen De tiempo Y de espacio Entonces Hostia pues Me mola esta movida Porque además Entra de gratis Al entrar en invisible Tan rápido Con la E Me mola Me mola A ver si podemos Sinergizarlo Y en la siguiente No me la fallas En la siguiente No me la fallas Porque me voy a poner Me voy a ir a Invadir Pero este hombre Es un auténtico Valiente Ojo Uy Lo encerramos Nah No lo vamos a poder pillar Bueno bien Vamos muy cómodos De farmeo Mirad eso Tenemos ahora mismo Farmeo perfecto Como quien dice Nice Y la bot lane matando Si señor Si señor Esta partida Empieza muy bien Esta partida Pinta a win Y más conmigo Con la skin esta De Yo que se Esta skin me parece horrible Pero este croma Me parece maravilloso Vale No se La skin no me gusta en nada Pero con el croma Me parece maravillosa Es el único croma Que me gusta esta skin Por cierto Vale pues Como podéis ver Rise está dotando Una posición Muy defensiva Vale Está constantemente Bajo torre Esto me deja Una ventana Muy pequeña Para hacerle daño Lo único que puedo hacer Es cargar Tornado Y Pow It's in the house Y bueno Ir pokeándole así Vale Pero realmente así Matarlo no lo voy a matar Porque cuando esté lo suficientemente Bajo de vida El tío se va a ir Ojo Se viene la jugada Se viene la jugadita Triple Si señor Se muere Se muere Si señor Que bonito Que bonito Habéis visto lo que decías Que no lo ven venir Porque es que A ver Es cierto Good job compañero Es cierto que tú Cuando viene Pyken invisible Sale el sonido ese Te sale El indicador Debajo tuyo El indicador visual Y sabes que viene Vale Pero por mucho que sepas que viene Te salta con la i Y se te pone a melee Cartus Let's Prior Drake's Please Le estoy diciendo Para los que no sepáis japonés Le he dicho Cartus Que es En japonés Cartus en japonés Se dice Cartus Vale Le he puesto Cartus Vamos a priorizar los dragones Por favor Se lo he dicho Para que veáis El conocimiento que tengo De las lenguas Eh ok Nice Almadito Me voy a formar Desperate No quiero pokeito Por tu parte Vale 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 Bien cómodo señor Me estoy farmeando todo eh Me estoy farmeando Todo lo posible Ojo que aquí hay Un gankeo Exquisito Voy a ir por detrás Gente Cartus por favor Baiteamelos Baiteamelos Baitea baitea Tengo flash eh Puede ser una triple Venga No me había ni visto Ojo Ah Tenía la E todavía Bueno Todavía Supongo que la La ha venido el fulldown De sobra Que putada tío Que putada Sinceramente Podría haberlo hecho mejor Quizá Podría haberlo matado Sin flash Vale Aparentemente Tal y como ha salido la cosa Parece que no me había visto Vale Lo que pasa que yo no me la he querido jugar No El autoataque Le ha pegado un básico No me jodas Vale Vamos a tirar aquí Un par de placas Deberíamos hacernos el dragón Por cierto Tenemos toda la prioridad Ahora mismo Let's go Let's go guys This baron is free Vale bien Y Caitlyn En vez de venir al dragón Vale Dice Pues yo me voy a farmear Porque soy ADC Y si hay 3 minions En línea Ojo ¿Me escuchas? ¿Me escuchas o no me escuchas? Si hay 3 minions 3 minions 3 minions Si hay 3 minions En línea Yo me los voy a farmear Y que le den a tu puto dragón Por el culo Bueno Classic LoL player No nos vamos Oh amigo Amigo Engancha una Q Engancha una Q Amigo Engancha una Q Que te hago la de Desde ahí ya Un poco más complicado Quizás Pero bueno Bien 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 Vamos 2-0 Bastante cómodos Pero a mi lo que me gusta De esta partida Es el farmeo Vale Minuto 10 Tenemos 90 minions ¿Qué quiere decir esto? Que ya vamos Minion perfecto Vale Tened en cuenta Que en los 2 primeros minutos De partida No hay minions Porque están pidiendo Desde base Etc Entonces En 8 minutos Bueno 9 Pues 90 No es bad ¿No? Se supone que hay que hacer 10 minions por minuto Para hacer un farmeo De esos que dicen Espectacular Pues me lo estoy marcando Este tío Mientras se quiera Va a va a caer En mi cara No se va a va a caer O sea Con la comodidad que llevo Estoy haciendo como podéis ver Líneas super largas ¿Vale? Precisamente por eso Cuando estás cómodo Con un campeón Tienes vida Tienes sustain Y no necesitas vaquearte No vaque O sea a ver Evidentemente Vaquear para comprar ítems Y tal Siempre es bueno Vale Pero en este caso Estoy tan cómodo Que puedo alargarlas Todo lo que Todo lo que quiera Entre comillas No me ha dado tiempo He intentado cargarlo Lo más rápido posible Pero ahí No podía pararlo Sin tanquearme la torre Me metía una W Bajo torre Y me fríe Me gustaría hacer esto A ver si Cartus Espabila Y nos hacemos el heraldo Tengo 1400 pago ¿Vale? Con esto me acabo El ítem ya El deathdance Me da el escudo extra Le sacamos un nivel A este tío Me gusta mucho Este matchup Contra Ryze Porque Ryze Fuera coña Es un campeón Que suele dar muchos problemas Y que encima escala Como puto diablo ¿Vale? Y hay pocos midlaners Que le puedan hacer La contra Ojo Espérate que repetimos Espérate que repetimos Maravilloso Es que no No Dios No había pensado jamás En este combo Desde la O sea Hacer el dúo Con el support Y hacer este combo Para abusar Brillante Me parece espectacular Aunque el tío Sepa que viniera Se la ha puesto Con la E en la cara Y no puede hacer nada Tío No puede hacer Bueno Flashear ¿Sabes? Pero el flash Lo tiene cada 5 minutos Me parece espectacular Me ha gustado muchísimo Sí señor Vamos a pillar una placa más Ojo Mi botlane acaba de palmar Un poco sad Pero bueno Yo llevo 3 kills El support Se la ha marcado Las cosas como son Y yo Bueno Llevo un farmeo Envidiable Vale Me da tiempo Me da tiempo A sacar una segunda placa Con esto Ahora mismo voy Super fuerte O sea Irelia va 3-0 Yo también voy 3-0 Pero Creo Bueno Está farmeando también Igual que yo Y placas lleva 4 Ella hija de puta Va por delante Va por delante Vale Bien 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 Y el matchup Contra Irelia Pues es mecánico ¿Vale? Porque yo puedo Pararle la E Puedo pararle la R Con mi muro Pero también Es verdad que si Ya me baitea el muro Yo tengo 20 segundos De puntado en el muro Y ella luego me revienta Y no puedo pararle nada de eso Entonces Si no es tonta Pues me lo jugará Cuando yo no tenga el muro Por supuesto Vale Vamos a aprovechar Farmeamos estos Porque yo Llego a minuto 20 Con 200 de farm Lo siento Yo soy así Ya lo sabéis Cuando me cabreo Con Yasuo La verdad que suelo hacer Partidas de mucho farmeo Por minuto Me lo marco bastante ¡Ay! Vale Este tío se ha ido Cuidado que irá abajo No tiene ultimate Pero supongo que está haciendo un roaming Caminando Si está abajo Pues ya No me va a dar tiempo A llegar ¿No? Voy a farmear esto Mientras Espérate que lo han matado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! Ha ido a gankear Y lo han matado Ojo Aquí ha Míralo ¿En serio, tío? ¿En serio? O sea Esta es una de las cosas Que más me cabrean del LOL ¿Vale? Cuando la peña Está dos niveles por debajo Acaba de tirar La planta de visión Y me ha visto ¿Vale? Sabía que estaba ahí Y sabía que yo iba En su encuentro Y el tío dice Vale Este tío de medio Va fadeado Yo voy en la mierda Ni siquiera me he transformado Con Cain Por lo tanto Me reventaría Aunque tuviera 0 kills Pero bueno Encima va fadeado Me está viendo Y viene Y encima va dos niveles Por encima Y el tío dice ¿Sabes qué? Voy a pelearle Porque ¿En qué puto mundo Ese tío dice Soy más fuerte que él? Es una de las cosas Que más odio del LOL Tío La gente Tiene menos cerebro Vale 4-1 La Irelia Tiene el Trinidad Va cargadita, eh Va cargadita la Irelia Yo creo que hasta que yo no tenga El fin infinito No debería Medirme contra ella Y si puedo dejarlo Lo dejo Aunque me mola Que tengamos un OR Me sorprende Que haya muerto Con Irelia tanto Pero bueno Puede pasar Te la puede liar Vale Vale Not bad, eh Gente Madre mía Qué clase Qué clase Ay Ok Vamos a poner un wall Por aquí Y vamos a tirar De dragón Bueno Se ha hecho el Kain asesino Hemos ganado la partida Kain asesino Si se llega a hacer el rojo Todavía me la lía Pero el Kain asesino Me lo reviento como quiero Me hago luego un poco de vida ¿Sabes? Entre Entre el escudo que tengo Del Phantom Dungeon Y el 30% de daño reducido Del baile de la muerte Buena suerte para bucearme Vale Perfecto Sí señor Sí señor Bastante bien, eh Bastante bien Vámonos Vámonos No llego, eh Podría gastar flash Pero no Un poco creepy A ver ¿Puedo gastar el flash? Voy a cargar esto Si le meto un knockout Mi equipo la mata A ver Dime que sí ¡No! Yo confiaba en vosotros Confiaba en vosotros Podría haberle metido La cool Sin el flash Y al espejito Pero una Kain ¡Ah! Se la ha llevado la Kain Bueno, no pasa nada Está bien Eh Tri Uh Se ha llevado tres kills La Kaisa Esto no es bueno, eh Se acaba de ferear Bueno, ya está más fuerte, creo A ver ¿Cuántas kills lleva? ¡Nueve! ¡Ojo, eh! ¡Ojo que va al minuto 16.9 kills Va hinchadísima A ver Sigo teniendo el muro Para pelearle Pero vamos a Vamos a respetarla Que nos la lía, tío Vale, ha salido muy mal eso Eh Podría haberle dado La cool Sin gasto de flash ¿Vale? Pero Eh La iba a ver venir Y la iba a esquivar Por eso flasheado Para ponerme más cerca Y que no le diera tiempo ¿Sabes? A reaccionar Y se convierta el flash 100% Porque digo En cuanto haga eso La Kaylee y el Pike Se la revientan Pero no No ha sido el caso No pasa nada Quizá debería haberlo pingueado Para que ellos estuvieran Atentos Pero bueno ¡Ojo! Este que se está haciendo Me encanta Porque se está haciendo el war Mientras lo vemos O sea Se está haciendo el heraldo Mientras lo vemos Regular, ¿no? En cuanto le tire la torre A este tío Me voy a hinchar A matarlo Ahora mismo no puedo Porque yo A ver A ver Es lo que hay Yo si fuera el rise También me recuerdo Aquí en la defensa De la torre ¿Vale? Porque si no Lo voy a reventar Ve cómo tiene que jugar Pero joder tío Quiero pelea O sea Quiero un poco de acción Que en verdad Está habiendo mucha acción ¿Vale? Pero quiero más ¿Vale? Nice Hostia Me estaba poniendo el pene duro Vale Ha gastado flash No está mal Perfecto ¡Ah! Qué putada Qué putada Tenía un guarda ahí Y ha podido sentarle Vale TFT pedrito Se llama la cabeza Ojo Vale Ha gastado el stun Vale No tengo que gastar Nice Eh Te mata No tiene torre Este es mío Te maté Amigo Te maté Oh Me la ha liado Cabrón Llego 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 Está muerto Sí señor Qué maravilla Tenemos el muro Y hasta luego Cocodrilo Eh Voy hinchadísimo Chaval Qué bien está saliendo Esta partida Coño Qué gusto Cuando dicen Voy a grabarme una partida Y juegas como Dios Y te sale todo bien Y tu equipo te acompaña Y dice Todo sale bien Hoy todo sale bien Vale Vamos a hacernos los golems Si están Sí que están Perfecto Dame todo lo que sea Todo lo que sea Quitarle experiencia a Caín Es bueno Para 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 ¿Habéis visto como El ritmo de la música Se ha sinergizado Completamente con mis cous Ha sido maravilloso Vale Pike Ven aquí Porque van a venir Ahora os voy a decir lo que va a pasar Van a venir a cazar a A Caceline entre dos Porque la Caceline Bueno Pues está regular ¿No? Entonces Les esperamos y los matamos Pero Pike no está viniendo Así que me voy a ir a base La van a matar Pero bueno Si Pike no viene Paso a hacerlo Paso a jugármela solo Contra una Caixa con tantas kills Teniendo el Rakan al lado Me mete el town La Caceline debería irse Por cierto Vale Mírala ¿Habéis visto lo que os decía? ¿No? Rakan y Y Y Caixa abajo Era Era Bueno pues La 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 típica Trampa ¿No? El típico chiseo Que le haces a alguien Lo esperas Nivel Nivel de Backro Game Mínimo Lo ves pedir Vale Bien 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 Podemos 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 Levantamela Levantamela Levantame A esta Cabo Madre Vale Se murió Le ha matado El Carthus El Capollo Se lo tira al otro Levantame al otro El fan Para mi Pues listo Estoy pegándole A la otra Y me lo tira al otro ¿Sabes? Bueno Horn Pa' mira el niño Pa' mira Pa' mira que todavía Vamos a tener problemas Vamos a tener problemas Vale Eh No Podemos hacer el Phantom El baile Uepa El baile de la Noche ¿Baele de la noche? ¿Cómo se llama? Baile de la muerte Es que también Los nombres de los No puedes poner Espada roja Que te cura No El baile de la muerte Infernal Ojo Vale Bueno Bueno Pero niño Pero me está pasando Con esto Ya Cuando los he visto Ahí juntos Me he movido Para abajo Porque digo Me muevo para acá Tiro la E Les enchufo la Q A los dos Y los reviento Si señor Los acabo de desrevientar Chaval Además han venido A por mi los tres En plan A reventar a este tío Vaya Vaya lección de humildad Vaya lección de humildad Le he montado Entre el Pyke y yo Lección de humildad Vale 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 pues ya Definitivamente estoy Por delante De ella Si señor Voy cargadito Vamos a empezar A farmear un poco Por aquí No hay nada Vamos a pillar La rana ¿Me das esto? No Es fin infinito Un gradeado Fin infinito Un gradeado Si señor No le voy a dar a la planta ¿Vale? Porque no quiero que sepa Que venimos Ojo Ojo Aguanta 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 Vale 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 bien No me he llevado Ni existencia Pero bueno Ahí hay un ward 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 No quiere Nadie quiere un ward Vale pues Ahora si que si Vamos a ir Del tirón El ítem Del tirón Vámonos El ítem Del tirón Chaval Vale no se que hacerme De ultimo ítem Vale porque ahora mismo Me gustaría hacerme Una opción defensiva Vale Ahora mismo tengo el combo De escudo Más 30% De daño mitigado Me gustaría tener Algo de vida En plan Randuin Si tuvieran crítico Eh Ojo que está subiendo Si tuvieran Daño AP Pero el daño AP Que tienen No está haciendo Mucho efecto Me haría un rostro espiritual Y me curaría más Pero no se que hacerme La verdad Bah mierda Lo siento amigo No puedo Hombre Kaiza también Tiene daño Es AP Quizá un final Del ingenio Por ir en plan Greedy A ver Lo más inteligente Aquí sería Hacerse Un ítem defensivo Por lo tanto Uff Está el otro al lado Mientras esté el otro al lado Voy muy por delante Del nivel Vale pero tengo que Respetar el Taunt El Taunt Y la cantidad De oro que tiene La otra Por supuesto Vale pues vámonos Rise estaba por aquí abajo Creo que sí Mira esto Espera 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 ¿Ha ido Kain a matar a Caitlyn? ¿Y Caitlyn la ha matado en uno para uno? Acaba de pasar eso gente No me lo puedo creer I can't believe ¿Te imaginas ser Kain asesino? Es decir Me voy a hacer el asesino Para reventar a los AD carries Ir a hacerte un uno para uno Y que te mate la AD carry Lamentable A ver el tío va a regular Y no parece muy bueno Por las cosas que ha hecho Vale La putada que aquí no puedo Vive Buah Ah Tenía la R Vale 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 Ha pegado Ha pegado todo lo que ha podido Antes de morir Bien 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 Vale Paramos a Kaisa Bien Ojo Pero que intenso Dios mío Dios Intenso Intenso De cojones Chaval Estaba ahí Con los dedos Engarrotados Y el pito Se me ha metido Para adentro O sea Es como que se ha succionado A sí mismo Y se ha quedado en forma de clítoris De lo intenso que ha sido eso Pues nada gente Espero que os haya gustado la partida Ha sido tremendo partidón Y nada Nos vemos mañana Ya sabéis que podéis dejar vuestro like Por cierto Mañana estaremos en directo También por la tarde Así que veniros Un saludo Y chao chao Chau